Yo creo en ti, aquí yo nací, mi Venezuela te quiero Y fue por ti que aprendí, que siempre hay que sonreír Y con orgullo decir que puedo Si, tu me enseñaste a ver con tu alegría Que luchar vale la pena cada día Y con orgullo decir que el país más bello de ese mundo es donde yo nací Siempre adelante y sin temor a nada Tu amor valiente y tu alma no se apaga Y hoy he vuelto a sentir que el país más bello de ese mundo es donde yo nací Donde yo nací, donde yo nací Te lo me dan los de coro a margarita Me gustan tus paisajes, tiene agua bendita Tu siempre me pones la vida bonita La vida bonita La vida bonita Tu siempre me pones la vida bonita La vida bonita Agua bendita Mi tierra bendita Si, tu me enseñaste a ver con tu alegría Que luchar vale la pena cada día Y con orgullo decir que el país más bello de este mundo es donde yo nací Siempre adelante y sin temor a nada Tu amor valiente y tu alma no se apaga Y hoy he vuelto a sentir Que el país más bello de este mundo es donde yo nací ¿Quieres arepita con queso o la quieres con vernicón? ¿Qué la quieres papá? Estamos en Venezuela Y donde que están las mujeres más bellas Venezuela Si llevo a mochi y te brindo una arepa Venezuela Y aquí pegamos un ronco, todos lados se llenan Venezuela Bendita mi gente, bendita mi tierra Venezuela Qué bello el país donde yo nací Qué bello el país donde yo nací Pana, levanta tu bandera Porque el país más bello de este mundo es Venezuela 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 ¡Venezuela, Venezuela! ¡Venezuela, levanta tu bandera! ¡Venezuela, Venezuela! ¡Venezuela, levanta tu bandera! Qué bello el país donde yo nací Qué bello el país donde yo nací Pana, levanta tu bandera Porque el país más bello de este mundo es Venezuela Venezuela, 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 levanta tu bandera Venezuela, 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 levanta tu bandera ¡Qué bello el país donde yo nací!